Ahí vienen güey, aquí están, aquí están enfrente, aquí están enfrente Está cruzando el río este Yo los vi Ahí está enfrente de ti, Sammy Buena bola, eh Hay otro, hay otro, son dos Otra para atrás, otra para atrás Otra para atrás, Sammy Ahí le di, ahí le di Buena bola, eh Le cayó la granada, güey Buena bola, buena bola Sácale penkillers y todo lo que puedas, amigo Rápido, porque... No, está una llama, hay un incendiario ahí, no voy a dejar pasar, güey Y ya está quitando, güey Trucha, trucha, güey Arriba, 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 arriba Acá atrás, güey Muerto Era el que faltaba, era el que faltaba Chinga, le metí, güey Hola, eh Te va a chingar la zona, maliú Ya vi Aquí, 9 milímetros, hace si quieren, güey Hazlo, güey Oh, la valió, verga En esta casita Pinche puñeta, güey Oh, el valió, güey Te está quitando como de 30 en 30, puy La pura raya me quedé Acá pudieron subir por acá atrás, eh Había chances a mí Pero es cruzando la calle, güey Ah, no, entonces no se diga más